La pelota que la viene sacando desde el fondo el conjunto carbonero va al envío para Bentancourt Bentancourt descargó, atención porque ataca Peñarol Se viene sobre la punta derecha, va para la Quintana Llega hasta el fondo el número 25 al medio, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol Ruben Bentancourt, señores! En una jugada por derecha, la Quintana que en la anterior había desbordado, la había puesto al medio Y se lo había perdido el carbonero, ahora encuentra Bentancourt que la manda a la red y Peñarol En una hora de partido pasa a ganar en Maldonado Uno para el carbonero, cero para Deportivo La Quintana desbordó y Bentancourt la mandó a guardar ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia! Y así como es impreciso para terminar la jugada, es lo mejor que tiene Ignacio Laquintana Peñarol Que la verdad que se ha demorado mucho su ingreso en este segundo tiempo Faltaba un jugador que encare, un jugador que desnivele por afuera Y bueno, se le dio el Vasco Aguirre Garay, lo puso en carrera a la Quintana que terminó la jugada bien La puso hacia atrás para que entrara como 9, como lo que es Bentancourt que necesita ser asistido La mandó a guardar el 9 de Peñarol, Peñarol se pone en ventaja en un partido cerrado Lo hablábamos en la previa, no entendíamos que hacía la Quintana, que hacía ese peligro El banco en suplente, se entraron y le cambiaron la cara a Peñarol La Riera entendió que era así Y por derecha llega la primera incursión de peligro Y por derecha llegó la segunda también, que termina con Bentancourt Mandándola a la red y ahora Peñarol Gana 1-0 y empieza a cambiar la cara al partido Segundo gol de Rubén Bentancourt en el campeonato uruguayo Es el segundo gol que le convierten a Deportivo Maldonado en el torneo intermedio Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.v Y la gran cadena de mis horas en el interior del país Bueno, hay córner para Deportivo Maldonado Bien al centro, la saca Peñarol con un golpe de cabeza Atención porque ahora va la contra Se la lleva la Quintana, ahí está el segundo señores Se viene la Quintana mano a mano con el arquero ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Ignacio La Quintana! ¡Tremendo! ¡Tremendo lo de La Quintana! Un rayo para llevarse la pelota en velocidad Dejó atrás a todos los jugadores de Deportivo Definió con gran categoría y La Quintana Pon el segundo, le cambió la cara a Peñarol El hombre, esta noche del equipo carbonero Una asistencia y un gol La Quintana para que Peñarol gane el Maldonado Estás escuchando Fútbol Multimedia Y la solución estaba en el banco de suplentes Era Ignacio La Quintana 70 metros se corrió Ignacio La Quintana Que no lo pudieron parar, lo corrían de atrás Lo corrían de atrás Darías nunca lo pudo agarrar Definió muy bien, hizo lo más difícil Ignacio La Quintana Lo que más le cuesta definir Bueno, concreta el segundo gol de Peñarol De área a área a La Quintana Impresionante la carrera que metió Y después siempre se quejan de que resuelve mal Resolvió como tenía que resolver Y ahora el centro Gol Gol En contra Gol Deportivo Maldonado Señores, en contra En contra Ramón Arias Increíble Increíble descuento Deportivo Maldonado Cuando estábamos en el comentario del gol de Peñarol Un centro que vino desde la derecha La fue a despejar Arias Y la pelota se manda a guardar Descuenta Deportivo Maldonado Gana ahora Peñarol pero 2 a 1 Fútbol Multimedia Y como le gusta Peñarol complicarse Un partido que estaba encargándose fácil Para el conjunto carbonero que empezaba a ganar 2 a 0 Un centro que parecía intrascendente Y Arias la pifió mal La metió en su propio arco Y se le empezaron a complicar las cosas al carbonero Cuando lo tenía totalmente decidido Y no tiene paz Peñarol Logra una ventaja que podía justamente darle Tranquilidad al equipo de Mauricio Larriera Y sufre este gol en contra de Cachila Arias increíble La jugada Descuenta el Deportivo Maldonado Que sin peso ofensivo Bueno encuentra esta joyita Para encontrar justamente el descuento Y veremos que sucede Quedan 15 minutos que van a estar Interesantísimos el Maldonado El gol de Ignacio La Quintana Fue el segundo en el campeonato uruguayo Y el tercero que le convierten a Deportivo Maldonado Por parte de Peñarol Fue el tercer gol que le convierten a Peñarol En el torneo intermedio Estás escuchando Fútbol Multimedia Por Montevideo Online La gran cadena de emisoras en el interior del país Y hubo también el número 16 sobre el sector izquierdo Casi 86 minutos de partido Viene tirando Núñez hacia adelante Mueve la pelota El equipo Carrebonero la tira a la Quintana La Quintana levanta la cabeza Descarga por derecha Atención porque va a llegar al centro Envío que va a larga Quedó ahí nomás Buscaban varios hombres Penal 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 para Peñarol Penal para Peñarol Dice Ostogich Buscaba a la Quintana Y pegó en las manos De un hombre de Deportivo Maldonado Ahí penal para el Carrebonero Y la vio bien el árbitro del partido Le salen todas a la Quintana La noche de hoy Tiró una tijera Sin muchas pretensiones La pelota encontró Un brazo extendido Ahí de Cotuño Guillermo Cotuño Fue el que estiró la mano La pelota Le pegó Estuvo bien cobrado El tiro penal Que seguramente vaya a ejecutar Pablo Cepelini Si la jugada no se ve clara Te esperamos en Optic Eclipse Encontrarnos en nuestras dos sucursales En Cortón y en la Unión Teléfono 094-59-30-35 Se prepara para darle Cepelini Va Peñarol En búsqueda de liquidar el partido Casi 87 minutos Acomoda allí el número 8 Va a buscar el tercero El Carrebonero Le va a pegar Cepelini Quiere liquidarlo Peñarol 87 minutos La chance en el penal Para el equipo aurinegro Atención Porque va a dar la orden Al árbitro Se mueve Reyes Le va a pegar Cepelini Va a dar la orden Al árbitro Del partido Allí va a llegar al penal Le pega Cepelini Y gol 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 De Peñarol De Peñarol Partido el Carrebonero Peñarol Ha sido un primer tiempo Bastante complicado Un partido cerrado Bueno Encontró todos los goles Con las variantes Que metió Mauricio Larriera Para el segundo tiempo Cierra el partido Es justo Finalmente la victoria Para Peñarol Y más allá de lo bien Pateado del penal De Cepelini Destacar lo que decía León Lo que cambia la quintana Del partido Y sobre todo Con esa jugada Que parecía intrascendente Rescatando este penal Que rescata también A Peñarol De sufrir En el cierre del encuentro Y ahora Con estos dos goles De ventaja Peñarol se va Con tranquilidad Del campus A jugar los minutos finales Sexto gol De Pablo Cepelini En el campeonato uruguayo Es el cuarto gol Que le convierten A Deportivo Maldonado En el torneo intermedio Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideo Online.com.v Y la gran cadena De emisoras En el interior del país Queda